Hola gente, sean bienvenidos al canal, y además aquí en Castlevania, Cerco de Stamon. Vamos a ver el Star, Select, tal, tal, comenzamos, ¿dónde lo dejamos? Ok. Había que ir a una zona, a ver dónde teníamos que ir ahora. Estoy un poco perdido después de haber vencido al demonio cabra ese. No, a los dragones dobles, de hecho vencimos. Ah, ahora que me acuerdo tenía una parte guardada aquí. Donde me encuentro en este momento es en esta zona. Aquí había una zona secreta. Oh, claro, había que hacer esto. Ah, fuck. Vamos de nuevo. Ok, llegamos. Y aquí hay un recipiente de vida. Lo malo de este juego es que tiene todos los recipientes de vida, para aumentar vida, los tiene ocultos. Es lo malo que tiene. Así que si quieres aumentar la vida del personaje, la tienes muy jodida. Ok. Empujamos esto. ¿Por qué tienen que estar ladrando los perros todo el tiempo? No falla. Una vez entrando a las 7 de la mañana empiezan a enloquecerse. A ver, ¿qué otro sitio tenía desbloqueado? Había otro sitio que estaba roto, que yo había dejado roto a propósito, a ver, que me acuerdo. Aquí. Un aumento de corazones. Un aumento de corazones. A ver, ¿a qué hora tendríamos que ir? Probemos un poco. En la zona de abajo. La verdad es que estoy un poco perdido en el juego, porque hace rato que no juego. Hace bastante rato que no juego. Lo que sí, ahora tengo los... ¿Cómo se dice? Tengo la habilidad de mover las cajas y ya con eso se desbloquean varios caminos. Así que voy a poder probar ya las cosas. Vamos a pasar por aquí. Ok. Son envenenada. Armaduras serestes. Armaduras serestes. Armaduras serestes. Ah... Oh, bien. Se abre camino. Imagino que ahora baja esto. Creo que necesito algo Que me haga no morirme del asco No, me parece que por esa zona no puedo ir todavía Tendría que ir por una zona que no esté plagada de veneno Ok, voy a tener que cortar y buscar una zona para investigar Ok, a partir de este punto estamos exactamente aquí Y lo que estamos buscando es ir por este camino Uh, no, me equivoqué No es este camino Este es para ir a Drácula y todavía no podemos ir Pero aquí está la puerta de transportación Es demasiado obvio que ahí tenía que ver algo Ahora Todo derecho Vamos a eliminar estas molestias No me dan casi experiencia No vale la pena luchar contra ellos Solo por si acaso Siempre que había una pared medio estrecha, medio rara Puede que sea un pasadizo Solo voy a guardar a partir de aquí Y tener un punto de acceso Correcto Ahora sí, para abajo otra vez Acá tenemos una caja Bien Obtenemos ese objeto Para aumentar maná Todo de regreso al fondo Todo de regreso al fondo Pasamos por aquí Pasamos por aquí Oh, un mantelete Ok Una vez recogido todos los objetos Que nos hacían falta en esta esquinita Vamos a ir por aquí Hay que desbloquear este camino Y a partir de aquí Vamos a ir a un siguiente jefe Y esta pared tiene que tener algo que se rompe, ¿no? 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 Un Degorm Warship Y necesitamos algo que nos proteja del veneno de la zona anterior Dios Sigue teniendo en vida esas cosas Les juro que estoy algo mal de la garganta Y la verdad Mi voz no está muy bien Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah, pensé que este era el punto de guardado Cuando hay muchos enemigos Una buena forma de farmear es usar esta técnica De magia Oh, aumento de vida Ah, no Es aumento de magia Yo quiero vida más que nada Ese grifo es muy molesto Y tiene demasiada vida Todas las zonas así Como la que tengo atrás De la espalda de mi personaje Me dan más más la sensación De que tienen algo oculto Encima hay demasiados objetos ocultos Ok Ok Dios Trato de no toser Pero me gana la Me gana la Me gana la tos Me gana la tos Así que no puedo evitarla Voy a eliminar a este tipo Rápido Porque es duro Y quita mucha vida ¡Uy! Por si acaso ¡Ah! Maldito Tengo que ir de nuevo Hasta allá Ok Estoy justamente Pasado a la parte Donde me mataron Y podemos darle para adelante Que esta Ah, claro Recordamos el truco de las cartas Que es Activar Y en medio de activar Tenemos que tener El thunderbird Acá abajo Y acá esta carta Invisible Y podemos usarla Que es Abajo Esperen por favor Abajo Derecha Izquierda Arriba Y golpear ¡Auch! ¡Auch! Poltergeist Que se llaman Esos objetos Flotantes Jeje ¿Referencia a qué Habrá Será eso? Mmm No sé Aunque la referencia Está ahí Ok Bien Bien Hmm No sé cómo romper esto Ah, espera, no tenía que haberlo hecho así, ¿no? Pero ya sé lo que hay que hacer Ya, ya, ya Tengo que agarrar esto, lo tiro abajo Ahora ya tengo lugar para hacer esto Me acomodo esto Rompro este Tiro esto por encima Abajo y patada Ok Los perros, ok Estamos más o menos por aquí Ah, no llego Mmm, sospechos Necesito algo para saltar más alto, creo Ahí Voy a aprovecharla La parte casilla es menos largo para ustedes Me refío menos de esa pared Ok Ok ¿Qué me acaba de caer? Ah, para detener el tiempo Sí, pero no quiero tener eso Ah, ok Ahora voy a tener que llevar todo esto para abajo Voy a tardar Y conseguí dos corazones Creo que hay un jefe ya Pensé por un momento Pensé por un momento que iba a ser jefe en esta zona Pero no Se ve que no Ahora Este puzzle ¿Cómo lo hago? Voy a guardar aquí Necesito un, dos Dos cajas No Ya de buenas a primero lo hice mal Es Primero el de arriba De todo No, tampoco Pensé que iba a caer encima de esto Pero no Ok Ok Voy a guardar aquí Holy Armor Este es más fácil de vencer ¡Ah! ¡Cuánta vida me sacó! ¡Oh! Es más fácil de vencer, pero... ¡Ajá! ¡Perfecto! Aumento de corazones Creo que si los pongo así es lo indicado Creo Pero por si acaso Creo que tendría que poner esto así para poder escalar Me da la sensación Luego puedo estar totalmente equivocado Y tener que volver a empujar todo, pero... ¡Bien! Una subida de nivel Eso no 28.000 Tengo que juntar la experiencia ¡Fuck! Pues sí ¡Bien! ¡Bien! no era vida yo pensé que era vida es que a veces cuando es vida ah cuando es morado fuck no quiero morir aquí así que mejor me conviene un pequeño saberata ok no me quejo ven y por eso guardé esto lo hago al azar yo golpeo todas las paredes por si acaso para el que me parece sospechosa la golpeo y corazones bueno una cosa más todas las paredes y ya no tengo ni una pizca de vida estoy muy débil ya para luchar encima no tengo pociones no tengo nada me parece que si llego a volver al punto de guardado que está arriba el que está hay en mucha distancia hay muchos enemigos conociéndome me van a terminar matando guardamos ah sabía vamos bien de los 28.000 ya conseguí 8 no me queda magia y sin magia no puedo hacer mucho esto ya era demasiado obvio este ya era demasiado obvio que estaba acá guardar partida ahora esto para que parte no ah ya 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 no 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 nada no Correcto Camino abierto, guardamos partida por si acaso, ganamos perros ladrando Punto de guardado o jefe Muy pinta de guardado no tiene No sabía Igual es un buen punto de experiencia Al usar la habilidad de las cartas podemos farmear acá a los enemigos y ganar experiencia útil Ok ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! Ese es mío ¿Pero qué pasa? Ok, jarra morada, vida, me tengo que acordar de eso Sí, es un corazón efectivamente lo que tengo ahí, pero no lo puedo conseguir porque está en una zona un poco inaccesible Guardamos partida Bien Guardamos partida Lo siento, pero tengo que ir sin ser dañado hasta el jefe Porque si no, no voy a poder matarlo Y aparte el jefe tendría que estar si o si al lado Ok, ya sé Tiras ¡Ach- Ok, a partir de ahora Ahí está Es que a veces me sale, a veces no me sale el truco este Ok Vamos a guardar otra vez Avanzamos Yo les digo, yo no soy muy, muy, muy bueno jugando los juegos Yo lo único que tengo de gamer es que me he jugado 30.000 juegos Y hasta ahí Yo lo único que tengo es que me he jugado demasiados videojuegos Ya después, si soy bueno Como que no Así que si yo tengo la oportunidad de hacer un sabedad Donde puedo Lo haré Como si ustedes fueran legales Y me van a decir que no van a guardar tampoco Me harté un poco de nada guardando Así que voy a ir más o menos a pelo un poco Si mato a los enemigos voladores siempre hacen este círculo raro hacia mi alrededor Hmm Hmm está jugando mucho con lo mismo de mover las cajas y ponerse entre medio y Ok, vamos a acomodar esto ¿Hay una forma de hacer esto más rápido? ¿Así o más vos crees que sería la pantalla? ¡Ja! ¡Ah! Ok, pasaje secreto Muerte al grifo Y aumento de maná Una poción de maná de gran calidad Estamos aquí ahora ¿Poltergeist? No, ese no era el portergeist Ese era una armadura de no sé qué No, debe ser un punto de guardado este que está acá Sí Muy bueno Supongo que lo podemos dejar por aquí No estoy seguro de cuánto tiempo llevo grabando Pero creo que llevo como media hora La cantidad indicada para terminar el video Así que gente, espero que les haya gustado el video Denle a like si les gustó Abajo en el que se va a tener como siempre Mi guapo, mi cable, mi juego, mi directo, TikTok Y tendrá también este juego para que puedan disfrutarlo Sin más que decir gente, me voy despidiendo Comenzamos la mañana con un montón de animales ladrando Y grabando de forma complicada Bueno gente, nos veremos Bye